Es por Loreto, después de ganar la primera final de la Copa Perú, ante Fuerza Minera 4 goles a 1, se prepara para enfrentarse nuevamente en el partido de vuelta este domingo en Juliaca. Un poco preocupante por el tema creo yo de la altura, pero es por Loreto está para grandes cosas creo yo. ¿Cómo llegan los muchachos ahora? ¿Cómo llega el equipo anímicamente? Tranquilos, contento por el triunfo ahora último y con las ganas de salir campeón. El Allende está buf ahorita, creo que Pucarpa no tiene fútbol profesional en 18 años y ahora no quiere, no quiere y estoy muy feliz por ello.